Para este jueves, la mesa de la Unidad Democrática convocó una movilización nocturna en honor a los caídos durante las protestas. La marcha partirá a las 5 de la tarde desde Altamira, en el punto donde murió Juan Pernalete. Seguirá hasta el distribuidor Altamira, donde cayó Fabián Urbina. Pasará por La Carlota, donde impactaron a David Vallenilla. Luego, seguirá hasta Las Mercedes, lugar donde murieron Armando Cañizales y Miguel Castillo. Y el destino será el sitio donde murió Neomar Lander, en Chacao.